¡Bienvenidos a un nuevo programa de edición especial coleccionista! Con todos vosotros, algo que sí, por desgracia existe. La Colina de las Botas, protagonizada por Bud Spencer y Terence Hill. Esta película fue dirigida en 1969 por el director Giuseppe Gorizzi. No es de las más conocidas en la filmografía de este dúo, porque dos años después fue cuando a Arine le llamaban Trinidad. Así que esta se la considera una más que las que hicieron antes. Fue un western italiano rodado en inglés. Y os digo una cosa, esta edición no tiene absolutamente nada que ver con la que saqueó Suevia en 2005. Entonces diréis, ¿de dónde coño ha salido esto? No lo sé, pero me acojona. Y ha sido distribuida por... Serie Texas. Que esto no sé si es una distribuidora o es el nombre de una colección. Es que, si hay distribuidora, yo te digo yo, aquí no hay ninguna crítica. Empecemos con la crítica avanzada. Crítica avanzada. Vemos ya la carátula y ya de por sí me asusta mazo. Es jodidamente horrible. Fijaos bien. Tenemos una captura de Terence Hill que está pixelizada. Es que fijaos bien, mira, os la pongo. Es que, Dios, qué canteo de pixelización. Además lo que han hecho después con Photoshop, le han puesto un filtro. Y es que destaca más las imperfecciones digitales. Y al lado suyo, un dibujo de Val Spencer, de otro póster. Y luego, aclaro, como es del oeste, cómo no, tiene que aparecer un casino aquí abajo. Porque no vayan a pensar que esto puede ser una peli de bomberos. Le damos la vuelta a la carátula. Vemos una simnosis que ocupa prácticamente toda la carátula. Vemos que hay cuatro capturas cantosas. Me están asustando ya nada más de verlas. Vamos abajo que ponen las características. Todas las zonas de la 1 a la 6. Idiomas castellano. Only you. Dolby digital. Repiten otra vez castellano. 2.1. 2.1. Que a ver, que el 2.1 no existe. Son los padres. Va por ti, José. Formato de pantalla 4 tercios. ¿Sabéis? Ya ya me estoy empezando a asustar porque es que la colina de las botas se rodó en... ¡Escope! Así que, a saber. Y, por último, selección de escenas. Que eso parece ser el único extra que hay porque no hay nada más. Empecemos con el visionado. El visionado. Llegamos a... Atentos a esto. Nada más empezar el DVD, nos llega una presentación de lo que es la serie Texas. Os la voy a poner porque no tiene desperdicio. No, no, no. Nada más comida. Y, por último, le digo. Sí, así es. Y, por último, le digo. No, no, no. Normalmente no se suele encontrar nada en este tipo de... de uvedes únicos. No se puede pasar directamente pero se puede avanzar. Eso se agrega al menú. Y después de esto llegamos al menú. Aaaaaaaaaaaaaaa! ¡¿Que es esto?! ¡Aaaaaaaaaa! ¡Ddiooooos! Creo que no me voy a poner negativo en esto. Creo que voy a ser positivo. ¡Que preciosidad! jajajajaja cara de va despes de ni tener el skill cogida de captura obviamente tuaa es cutrisimo y claro hay dos opciones ver pelicula y escenas ah ya que estamos cuantas escenas hay ala ala ya esta 4 ala no en 90 minutos 4 capitulos ala si te pierdes te jode vamos a poner la pelicula oh 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 digo oh oh va que me voy a engañar es una puta mierda ya de por si no esta en escope esta en recortao los colores estan muertos es que no te crees que eso sea color parece que lo han coloreado agapos es un canteo de imagen parece un VHS de esos primeros que salieron esta jodidamente hecho polvo eso si al parecer direis todos que oye recortao del todo no esta porque hay unas bandas negras ahi arriba y abajo pero si os fijais bien y os fijais en las caras soy yo o esta chatao vamos a comprobarlo a ver si quitando las bandas negras esta ya gustandolo un poquito se queda como deberia estar si tio estaba chatao esto es 4 tercios totalmente recortao es un pan y escal total perdemos todo lo del lado izquierdo y todo lo del lado derecho 50% de la pelicula a tomar por culo y encima se nota que esta recortao nada mas empezar porque es que la pelicula empieza totalmente aplastada para que quepan los títulos de crédito maravilloso pasemos al sonido que cabezota eh se muere de ganas de saber que tiene que ver sharp con ese canalla de finch pero no dice nada nooo finch esta fuera de juego tendria que vivir 200 años para salir de donde esta vale si es el doblaje original de hecho lo mas curioso es que Terence Hill y Bud Spencer no tienen sus voces habituales que ya es dificil en Bud Spencer el sonido esta antiguo tiene ya unos cuantos añetes y eso si esto no es el 2.1 ni cojones que nos fundó esto es 2.0 mono y no 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 hay versión original ni subtítulos y extras ¿Dónde? ¿Dónde hay estas? ¿Dónde? ¿Dónde hay estas? Búscalo a ver si las encuentran eso si me han pasado hace poco la versión de Suevia vamos a hacer una comparación de imagen eso sí me han pasado hace poco la versión de Suevia vamos a hacer una comparación de imagen que no 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 ¡Venga, cutre, cutre, cutre! Ah, y lo más curioso de estas dos comparaciones es que los títulos del principio y del final son diferentes, fijaos en esto. Curioso, ¿eh? Así que después de todo esto, pasemos a Nota por mi cara. Nota por mi cara. Así que, ¡venga! Todo en plan positivo. La imagen, preciosa, preciosísima. Esto no se encuentra, señores y jiler. Imagen recortada, achatada y sí, de un escope. Cobares faquineados directamente. Todo en un DVD. Se lleva un cojonudo suspenso. El sonido. Mira tú, podría ser peor. Es el doblaje original. Sería un poco antiguo. No es un 2.1, obviamente. Pero es el mono que siempre aceptamos. Como siempre, cuando no hay nada de lo que tirar. Se lleva una. Proba o respao. Los extras. Sorpresa. No hay. Alucina. Se lleva un otro suspenso. Y ya, para acabar. ¿Qué se va a llevar? Que lo sabemos. Se lleva un poderosísimo. Dragon Ball Evolution. Sí. Y aunque el sonido esté solo raspado. Admitámoslo. Lo demás es una puta mierda. Y sí, la serie Texas sigue existiendo. Consejo. Pagad a los becarios. Seguro que se curran más los trabajos. Y ya, para acabar el programa, destacaremos los últimos estrenos en DVD y en Blu-ray de este final de mes. Adelante. Para el miércoles nos llega la edición especial y edición básica de Los Seductores. Distribuye a Contracorriente. También disponible en Blu-ray. Subia nos traerá un nuevo pack llamado Ataúd Fantaterror. Que incluirán 8 de sus clásicos del cine de terror. Que serán La Invasión de los Ladrones de Cuerpos, La Maldición del Hombre Lobo, La Torre de Londres, El Cuervo, Slag's Muerte Viscosa, Satanás, La Grieta y Los Ojos Siniestros. Y luego Avalon nos traerá el documental sobre los Doors, When You're Strange. También incluye una edición con la banda sonora. Para el 28 de marzo llega el último trabajo de Terence Hill. La miniserie en dos DVDs llamada Doctor West. Distribuye Selecta Visión. Y ya para acabar el mes, Paramount nos traerá Paranormal Activity 2. Que incluirá la versión de cine y la versión extendida. También disponible en Blu-ray. Para el día 6 de abril Fox nos traerá la primera temporada de Mother Family. Y en Blu-ray el violinista sobre el tejado y Rain Man. Para el 13 de abril, Honu Media y Emon se unen para traer el volumen 1 del conocido anime Doctor Slump. Y sí, vendrá con su versión original en japonés. Para el 14 de abril, Warner sacará por fin la primera parte de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. También en Blu-ray. Y también vendrá en una edición llamada Premium que incluyen dos varitas que además son bolígrafos. Y para el 19 de abril, Warner nos traerá la trilogía por separado de los 20th Century Boys. Y las dos películas de la saga Mortal Kombat, también disponibles estas últimas en Blu-ray. Y hasta aquí el final del programa. Podéis escribirnos aquí, como siempre. Y estaremos encantados de recibir vuestros correos. Hoy vamos a contestar a Javi, que nos pide que hagamos una review de la primera edición de Torrente. Y de una película de la Warner de animación que se llama Los Gatos no Bailan. Javi, antes que nada me decías que Torrente, la primera la que sacó manga, que sí, la que sacó en 2000, fue la edición especial de la primera parte. Pues he de decirte que no, que Torrente sacó la imagen en 4 tercios, pero con las bandas negras arriba y abajo. O sea, está en un 85 en 4 tercios. Ahora la volvió a sacar la Warner, con la edición remasterizada, con un 85 y 16,9. Pero la de manga no está recortada, únicamente es que está en 4 tercios. Y luego la de Los Gatos no Bailan, podríamos pillárnosla, pero he estado ahí mirando y vale, sí, tenías razón. En Estados Unidos la tienen en formato recortado. Pero eso es muy normal, hay muchísimas películas en DVD en Estados Unidos que se quedan recortados. Y aquí a veces nos llegan en formato panorámico. Pero yo que sé, no sé, he visto la edición. Sí, respeto el formato panorámico, tiene el inglés en 5.1 y los demás idiomas en su round. No tiene extras, se han quedado en la versión en Estados Unidos, pero bueno, no sé, la echaremos un veo. A ver, para la próxima semana. El pack original de las 5 películas más conocidas del director, Ed Buu. Nos vemos la semana que viene, conmigo. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.